Hay varias cosas que a nosotros nos manejan nuestra vida y nuestra salud y son aspectos importantes. Una es nuestra parte emocional que tiene que ver con todo lo que nosotros guardamos y todo lo que nosotros aprendemos a mejorar, apartando no solamente el estrés, las preocupaciones y las angustias, sino que muchas veces guardamos historias en nosotros mismos que conformaron nuestra personalidad. Entonces, muchas teorías nos dicen constantemente del perdón. Perdona y verás cómo te cambia tu vida. Y yo pienso que más que perdón, no es perdonar a aquella persona que estuvo enfrente de ti, que en algún momento de su vida, en algún momento en tu historia, esa persona te hizo un daño. Pues no es a él que tienes que perdonarte. Que tienes que perdonarte a ti por haber aceptado aquello. Y perdonarte por no haberte alejado de esa condición, de esa persona y de esa situación a tiempo. Y perdonarte por no haberte alejado de esa canción. Que tienes que perdonarte por no haberte alejado de esa canción.